Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder informarles nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarle la información más importante de este día lunes 26 de julio. Comenzamos. Habitantes de Jujutla, Huachapán exigieron al presidente de la República, Rajiv Bukele, que les cumpla una promesa que les hizo hace más de dos años. Vamos a hacer la carretera del Seidío a San José del Naranjo para facilitar la salida de la producción agrícola de la zona. Son más de nueve kilómetros de calle que conduce hacia el cantón San José del Naranjo, en dicho municipio que anteriormente había sido intervenida con trabajos y que según pobladores solo ha empeorado la situación, por lo que solicitan una reparación permanente. Como medida de presión al gobierno, los manifestantes protagonizaron un bloqueo de más de cuatro horas este lunes en los dos carriles de la carretera litoral, afectando el tránsito de la vía que conduce hacia la frontera Lachadura. Tres personas acusadas de comercializar casi 70 computadoras hurtadas al Ministerio de Educación permanecerán detenidas mientras continúan las investigaciones. El juzgado décimo de Patria San Salvador decretó este lunes detención provisional para José del Carmen López, José Enrique Funes Hernández y José Manuel Payadares acusados de los delitos de receptación y estafa. Sin embargo, dicen ser inocentes. Este día se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los imputados en este caso, quienes según la Fiscalía tenían en su poder 68 computadoras que pertenecían al Ministerio de Educación. Según una de las víctimas que adquirió una de las máquinas, éstas serán vendidas a 300 dólares. Serán los ciudadanos salvadoreños a través de un referéndum quienes ratifiquen las reformas a la Constitución de la República que pretende realizar la comisión ad hoc liderada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, si lo dicta un documento difundido por dicha comisión. Son 196 artículos de los 272 que conforman la Carta Magna los que se pretenden reformar. Para ello, aclaró Ulloa, se necesitará la aprobación de un periodo legislativo por mayoría simple y ratificación en el siguiente con mayoría calificada tal como manda el artículo 248 de la normativa actual. Luego, las reformas irán a consulta popular a través de un referéndum, aseguró la misma comisión. Crear un tribunal constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia después de suprimir la sala de lo constitucional es una de las propuestas más polémicas del equipo ad hoc. Abogados y analistas no confían en esta medida. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que entre los fallecidos por COVID-19 se encuentran salvadoreños que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna. El ministro aclaró, sin embargo, que la mayoría de fallecidos son adultos mayores de 50 años de edad sin ninguna dosis de la vacuna o con esquema incompleto, es decir, con una dosis. Declaró que el aumento de muertes va de la mano con el incremento de casos. Además, dijo que dos o tres pacientes con COVID-19 que ya estaban completamente vacunados murieron, pero no por el virus. Aseguró que fue por el padecimiento de otras enfermedades. Fue un enorme placer haberla informado. Lo espero mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. ¡Gracias!